Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a decir cómo cambiar el formato de la hora y la fecha en Windows 11. La hora y la fecha están aquí abajo a la derecha y podemos hacer modificaciones para que se vean como nosotros queremos. Para esto tenés que ir a inicio, después configuración, y después ahora a la izquierda vamos a donde dice hora e idioma. Clic aquí. Ahora donde dice idioma y región. Bueno, estamos en idioma y región y vamos a ir a esta parte que dice región. País región lo dejamos cómo está. Yo lo tengo en Argentina y el que vamos a cambiar es este que dice formato regional. El mío está en español Argentina y tiene ese formato de fecha y hora, pero se puede cambiar a cualquier otro. Por ejemplo, lo puedes cambiar a español México y aparece el formato de 12 horas, o sea AM y PM y abajo la fecha. Esto que aparece acá no es importante porque no se va a modificar nada por cambiar los formatos. Todo lo demás de tu computadora va a seguir igual. Si querés hacer más cambios, haces clic a la derecha de donde está el país y después vas donde dice cambiar formatos. Y aquí tenemos para modificar. En fecha corta va a modificarse cómo se ve la fecha. Por ejemplo, puedo hacer clic aquí y ahí cambia acá ahora cómo se ve la fecha. Bueno, hay varias opciones. Cualquiera de estas puedes usarla. Después tenemos la fecha larga que hay dos opciones en este caso. La fecha larga la vas a ver cuando apoyas el puntero del mouse en la fecha y arriba te aparece un visor donde te dice el día que es, la fecha, etcétera. Sobre todo sirve para saber en qué día de la semana estamos. Otra cosa que podés modificar es donde dice hora corta y aquí podés volverlo al formato de 24 horas. Pero bueno, yo lo había cambiado al de 12 horas. Así entonces podés hacer todas las modificaciones que vos quieras para que se vea como más te gusta. Una cosa más te voy a decir, por ejemplo, vamos a volver. Si vamos a donde dice Español España, aquí está España Internacional y vamos a modificar un poquito más. Cambiar formatos. En la hora corta, por ejemplo, podés hacer que aparezca con la H. Es decir, por ejemplo, 16 horas 37 minutos como en mi caso. Y así podés hacer muchas más modificaciones cambiando el país y después cambiar formatos. Así, como ves, tenés muchas posibilidades para cambiar esto. Si este tutorial te sirve, dale like a me gusta. No te olvides de suscribirte al canal para conocer todos los secretos de Windows y usarlo de la mejor manera. ¡Chau! Hasta el próximo tutorial.